Recuerdo tu nombre a cada momento Y ansío tu boca volver a besar Y llevo tu imagen en mi pensamiento Pero me hace falta tu voz escuchar Te busco amor mío y en mi sufrimiento Te miro en mis sueños cual dulce visión Mar lloro de pena y remordimiento Al ver que es mentira este sueño de amor Tú estás en mi vida como un tormento Sin ti no hay dicha ni felicidad ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto? Dejándome solo en la soledad ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto? Dejándome solo en la soledad Tú sabes tesoro que fuiste mi vida ¿Por qué me dejaste arrastrando esta cruz? Llenaste mi vida de pena y angustia Y hoy ni siquiera te acuerdas de mí Decime si ha muerto en tu alma el recuerdo Y nunca tus ojos volveré a mirar Y así con mi pena seguiré al destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Y así con mi pena seguiré al destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Ya no puedo enviar a tus oídos Ni un suspiro, ni una frase de clamor Ya no pueden mis labios conmovidos Recordarte mi amor, recordarte mi amor Te amaré en el silencio, vida mía Ya no oirás de mi acento ni un rumor Más todo lo que mires a porfía Te hablarán de mi amor Te hablarán de mi amor Cielos, astros, perfumes, avenidos Firmamento, arrebola, rollo y flor Primavera, auroras y gemidos Te hablarán de mi amor Te hablarán de mi amor Y el azul de una vaga lejanía Y la amarga sonrisa del dolor Y todo lo que mires a porfía Te hablarán de mi amor Te hablarán de mi amor Más todo lo que mires a porfía Te hablarán de mi amor Que te ganaste con eso Largarte con otro Que fue flor de un día Que te ganaste con eso Quedaste marcada Por toda tu vida Tú tiraste la piedra y me heriste Pero al rebotar Pero al rebotar Dio más duro en tu pecho Que te ganaste con eso Engañarme así Sin razón ni derecho Hoy me pides que vuelva contigo O que tan siquiera Quedemos de amigos Que te ganaste con eso Porque yo ni loco Ya vuelvo contigo ¿Dónde están tus amigos galantes? Que te hicieron creer Que cogías el cielo Que te ganaste con eso Tu honra y honor Están por el suelo Tú tiraste la piedra y me heriste Pero al rebotar Dio más duro en tu pecho Que te ganaste con eso Engañarme así Sin razón ni derecho Hoy me pides que vuelva contigo O que tan siquiera Quedemos de amigos Que te ganaste con eso Porque yo ni loco Ya vuelvo contigo Ay, 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 mujer De esta canción me la inspiraste Y se llama Mil Cantinas Recorre mil y mil y mil Y mil más Hoy que quiero emborracharme Por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar Por mi destino Porque gracias a los años Y mi orgullo He olvidado ya tu pérfido cariño Yo te amaba sobre todas Soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti De tu destino Cuántas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas Para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Ay, mujer Todo en la vida se paga Y estás pagándola Y la seguirás pagando Porque el que la debe La debe En la vida por tu amor Me hundí en el fan Que formaron tu traición Y tantas cosas Cuando más confiado estaba Entre tus brazos Me arrojaste en el abismo De las copas Me enseñaste el mejor camino, mujer Porque qué bonito, qué bonito ¡Viva las copas! Y brinden, compañeros Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando ya lo peor de las derrotas Aunque lástima me da verte perdida De mi amor no voy a darte ni una gota Cuántas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas Para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Con poco fuego se enciende el carbón Que ha sido brasa Y yo sé que tú lo entiendes Pues sabes lo que nos pasa El carbón que ha sido brasa Con poca cosa se enciende Y al saber que estás tan cerca Siento que mi sangre hierve El carbón que ha sido brasa Con poco fuego se enciende Y los que se hayan querido Con la mirada se entiende Nos quisimos con locura Por tonterías nos dejamos Y al encontrarlo de nuevo Yo también me estoy quemando Con poco fuego se enciende El carbón que ha sido brasa El carbón que ha sido brasa Con poca cosa se enciende Y al saber que estás tan cerca Siento que mi sangre hierve El carbón que ha sido brasa Con poco fuego se enciende Y los que se están queriendo Con la mirada se entiende Nos quisimos con locura Por tonterías nos dejamos Y al encontrarnos de nuevo Yo también me estoy quemando Nos quisimos con locura Por tonterías nos dejamos Y al encontrarnos de nuevo Yo también me estoy quemando Chiquititas Como sufro Verdad de Dios Sangrando está el corazón Por esa ingrata Que me dejó Que te dejó Llorando está el corazón Lleno de pena Que vida tan triste la mía Tener que mirarla Qué suerte tan negra Es querer y llorar Amor Ay corazón Sufre y no llores Claro que sí No se me ha chico Vale, mi chico Por ellas Y aunque mal pague Palabra de macho Si sangras El mal corazón Vas a matarme Pobre de ti Pobre de ti Si lloras Más corazón Nunca la olvidar Más si ella no quiere volver Pa' qué recordarla Tú tienes coraje Tú tienes coraje también Más si ella no quiere volver Ay corazón Tú eres conforme Aquí traigo un sentimiento Que me agobio Que me agobia Y que me mata De acordarme De acordarme De acordarme De la ingrata Que trató De abandonarme No quisiera Ni acordarme De esa ingrata Y cruel mujer Que siendo yo Su gerencia No me supo corresponder En el mar Hay una palma Con las ramas Hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no Tienen consuelo Pobrecita De la palma Con el sol Se marchitó Así se marchita A mi alma Cuando tú le dices Que no Música Yo le pregunté Ponte a la palma Que si estaba En el floreo Va a mandarle Por tu arreo Cuatro suspiros Del alma Pobrecita De la palma Con el sol Con el sol Se marchitó Así se marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no Solamente dos favores Quisiera Quisiera pedirle Quisiera pedirle A Dios Ser patrón De tus amores Ser el eco De tu voz Muchacha 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 de hojasos Negros No puedo vivir Sin ti Escucha vida Mía Llevo una Perera En el alma Que crece Lentamente Que crece lentamente Desde el día Que te vi Yo no quiero Yo no quiero ilusiones Tan solo En la vida Yo quiero gozar Un poquito Las mieles De la realidad Y después De volcar Mi cariño En el tuyo A ser Como el ave Que cruza Cantando Por la Inensidad Muchacha De hojasos Negros No puedo vivir Sin ti Escucha vida Mía Llevo una Perera En el alma Muchacha Muchacha De hojasos Negros No puedo vivir Sin ti Escucha vida Mía Llevo una Perera En el alma Que crece Lentamente Desde el día En que te vi Muchacha De hojasos Negros No puedo Vivir Sin ti Escucha vida Mía Llevo una Perera En el alma Que crece Lentamente Desde el día En que te vi Y que me importa A mí Que no me Quieras Y que me Importa A mí Que me Desprecies Te voy a hacer Saber Que soy Un hombre Y que de mí No se burla Si el que quiere Y que me Importa A mí Que tú Me digas Que nuestro amor Para siempre Terminó Me da lo mismo Que me odies O me quieras Pues de mi parte La cadena Se rompió Porque tú Me despreciaste No creas Que estoy llorando Otras mejores Que tú A mí me están Esperando Otras mejores Que tú A mí Me están Esperando Y que me Importa A mí Que tú No me quieras Si al fin Al cabo Nunca Te he Amado Hay otras Mejores Que tú Que a mí A mí Me están Esperando Y que me Importa A mí Que tú Me digas Que nuestro amor Para siempre Terminó Me da lo mismo Que me odies O me quieras Pues de mi parte La cadena Se rompió Porque tú Me despreciaste No, no creas Que estoy Llorando Otras mejores Que tú A mí Me están Esperando Otras mejores Que tú A mí Me están Esperando Si me matan No me muero De algo De algo Dejaré Una carta Dirigida A ti Pa' que sepas Aunque tarde Mi alma Que jamás Evites Tú Dudar De mí Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando Desde mi Prisión En mi Selda Escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi Corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecios De tu Corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No abre a Prisionero más feliz que yo, si me embarco para lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver, donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer, si la muerte me la dieras tu, con desprecios de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo? ¿De mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada presuntiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añoro tu calor Fue la visión de este desirio, todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Desesperada presuntiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añoro tu calor Fue la visión de este desirio, todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Yo no quiero soñar un cariño porque estoy cansado De esperarte ya, cuantas veces al besarte dije Yo te amaré siempre porque en mi alma estás Desecho de pena, un dolor me acaba Sufro esta condena de angustia inmortal Porque no me dices si ya no me quieres No ves como sufro, que enfermo que estoy Nunca he sido malo por Dios, te lo juro Mi amor es tan puro como es el cristal Tú bien sabes que el cariño entero con tanto desvelo Yo a ti lo entregué Te burlaste de mi amor un día Cuando la alegría reinaba en los dos Destrozaste todo, todo mi querer Llevando con otro sonrisa y placer Ahora que me ves Ahora que me ves truncado el camino No quiero acordarme si es para mi sufrir Nunca he sido malo por Dios, te lo juro Mi amor es tan puro como es el cristal Nunca he sido malo por Dios, te lo juro Nunca he sido malo por Dios, te lo juro Mi amor es tan puro como es el cristal